Hace tiempo que nos metimos en las profundidades de la Deep Web para contaros los perturbadores secretos de la cara B de Internet. Lo que nos encontramos fue demoledor y terrorífico, y ahora os traemos uno de los juegos más chungos a los que has jugado jamás. Se llama Sad Satan y te lo pedimos de antemano, ni se te ocurra jugar. Este juego lo hizo público Jamie Farrell en su canal de YouTube Obscure Horror Corner, en el que subía gameplays de terror. Jamie se descargó el juego, pero nunca pudo terminarlo ya que conforme jugaba le aparecían en el escritorio archivos con mensajes bastante turbios. Así que finalmente decidió borrarlo, pero sus vídeos han sido analizados por aquellos que quieren encontrar el mensaje del juego. Este nos lleva por un laberinto a oscuras, y sin salida en el que a veces se intercalan horribles imágenes y gritos de niños aterrorizados. En el laberinto nos damos cuenta de que estamos acompañados por niños inmóviles, con mal aspecto. Los niños aparecen y desaparecen, pero tú no tienes escapatoria. Los mensajes en clave han sido investigados por varias personas hasta descifrarlos. Los más tétricos son, puedo rastrearte, enterrado, mata, mata, mata y vuelve a matar, y estás en mi lista, entre otros. Qué divertido, ¿no? En las imágenes intercaladas aparecía el archiduque de Austria asesinado, el que marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial. En otra imagen aparecía Jimmy Savile, acusado de abusos sexuales a niños, con Margaret Thatcher y otra de Roman Polanski. También se muestran imágenes de JFK minutos antes de ser asesinado. Desentrañar los clips de audio fue más difícil. Está claro que se oyen gritos y llantos de niños, pero también se escuchan grabaciones que han sido puestas del revés y ralentizadas. Para evitar que se entiendan, como por ejemplo Star Way to Heaven y un discurso de Hitler. También se oye una tétrica musiquilla. Pero el más llamativo es el monólogo de Charles Manson. Si empezase a asesinar gente, no quedaría ni uno solo de vosotros. Mientras, en la pantalla puede leerse el sufrimiento no termina. Los temas recurrentes son los asesinatos, las guerras y el abuso infantil. El tema de los niños puede responder al imaginario colectivo relacionado con los cultos satánicos de los años 60. El juego fue denominado Sad Satan porque los conspiranoicos decían que la canción de Star Way to Heaven al revés decía Oh, here's my sweet Satan. Lo único que se conoce sobre el creador del juego son las iniciales ZK con las que firmó.